...agonista hoy en Córdoba. La Junta de Andalucía en este Día de la Constitución ha organizado una serie de visitas guiadas aquí al conjunto arqueológico de Medina Azahara. La finalidad del objetivo es divulgar el inmenso valor patrimonial histórico de este yacimiento único en su género en todo el mundo. Recientemente ha presentado su candidatura a la UNESCO para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Impresiona siempre la visita a Medina Azahara, en especial si como hoy el recorrido se ve enriquecido con las explicaciones de un guía experto, como Luis, que descubre al visitante los entresijos de este yacimiento arqueológico. Pero ahora lo que se lleva es dejar las cosas como estaban, protegerlas, que no cambien o reconstruirlas, pero con un, ahora lo veremos en la Casa de Jafar, con un criterio en el que cualquiera pueda diferenciar lo bueno y lo bien. Los visitantes admiten que han aprendido y que han disfrutado. Estamos pisando y viendo tal cual se dejó esta edificación en el siglo X. Se hace muy bien a la idea de lo que era en el siglo X lo que era Abándalus, cuando pasa de Emirato a Califato con el derramante tercero. Nos están explicando el por qué está planificada la ciudad así, en terraza, que no es producto del azar, que fue un sitio muy escogido, un enclave muy escogido. No solo Medina Azahara, en este Día de la Constitución también han abierto sus puertas el resto de museos cordobeses dependientes de la Junta. Hablamos del Museo Arqueológico, el de Bellas y de la Sinagoga.